G.I.B. Fumigaciones, líderes en control de plagas, G.I.B. Fumigaciones, 29-01-21-20 Al correr para Defensor Esporter, que busca en cuantos, en 30 minutos de este primer tiempo Tiempo de hallar el repuesto seguro Y ahora estamos yo sento cerrado el primer para el cabezazo y está ¡Gol! ¡Gol! Defensor Esporter, Facundo Lavandera, el centro cerrado de la especie de comba Que hizo Lucia la boya y apareció la cabeza determinante de Facundo Lavandera Que solamente tuvo que peinarla y nada pudo hacer Guillermo Reyes Porque el esférico se fue colocando sobre el parante zurdo del arquero Para que Defensor en 30 minutos de este primer tiempo Coloque el primero del partido para que festeje Marzano Méndez Para que Defensor crezca aún más el final de este torneo de apertura Ha crecido mucho el equipo violeta desde la llegada de Marcelo Méndez Y porque además es un gol que determina y mucha este torneo de apertura Porque con este resultado Deportivo Maldonado deberá ir a buscar el resultado Buscar e ir al partido porque le escapa la apertura Porque se le escapa el campeonato Ahora Defensor en la cabeza de Lavandera Gana 1 a 0 aquí porque robó Y prende, prende el tren fantasma El tren fantasma que se sube Deportivo Maldonado Fútbol a cer y sombra llegando a todo el país y el mundo Sí, el centro de Goyo es espectacular Buen derechazo, bien metido, con comba Espectacularmente tirado el córner del número 11 Buen cabezazo de Lavandera que anticipa Pero qué marca espantosa De Deportivo Maldonado Qué mal que marcaron al número 27 Que cabelló en el área chica Casi que sin saltar, casi que sin esforzarse Lo tenía Ferreira El número 13 de la marca lo pierde absolutamente desnorteado Lavandera solo la tiene que empujar De cabeza dentro del arco, nada que hacer Para Reyes Defensor Ganó 1 a 0 y Deportivo Maldonado con esto Se aleja del torneo de apertura Bueno, pero un milagro Peñarol Pero obviamente el fútbol es eso, ¿no? Es así Puede pasar de todo en la definición Vamos buscando a Reyes Silva ¿Qué tiene para hacer? ¡Ya tiene Borges de Telepatria! ¡Está! ¡Ya tiene Borges de Telepatria! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportivo Maldonado! ¡Y eso tiene los goleadores! ¿Cuándo hay que parecer? Están predispuestos Y están siempre presentes Y como en la escuela Como en el liceo ¿Quién está? Y siempre Enzo Borges levanta la mano y dice ¡Soy presente! Aparece en la red y pone el empate Para Deportivo Maldonado Cuando estaba complicado Cuando hablábamos de que Peñarol tenía chance De que tenía Liverpool Nacional Nada más bueno Deportivo dice Yo también quiero estar en la definición de Torre de Apertura Yo también quiero ser parte Yo no me saquen de la lista No me saquen de la fiesta Ahora Deportivo Empara uno a uno Enzo Borges El cocinero del gol En Deportivo Maldonado Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Lo venía mereciendo Este equipo deportivo Lo venía intentando Venía teniendo las chances Venía ganando En el medio de la cancha Donde está Alex Silva Ahora de doble 5 Jugando en todos lados Y da un pase globito Espectacular Para Enzo Borges Que se enfrenta mano a mano En la primera Gana de macho Nicolás Rossi Una muy buena atajada En la segunda La pelea Todo y la gana El número 22 El ex Cerro Largo Pone el empate Deportivo Maldonado Quiere pelear En la apertura Las 30 En la segunda La vida Es Los Las 30 Las 30 Las 30 Las 30 Las 30 Instá Hudson Las 30 Del Crít 세상 La Men La